¿Qué es el documental? El documental Na Maidán Salala, Maratón de un Pueblo, va exactamente de querer contar en unos pocos minutos la historia de este pueblo, que lleva más de 40 años viviendo una tragedia, abandonado por la comunidad internacional, abandonado también por el Estado español, que prefirió plegarse a los intereses de Marruecos y de otras potencias occidentales, y dejó a lo que hasta entonces habían sido sus ciudadanos, sus súbditos, porque no olvidemos que los saharauis tenían pasaporte español, los dejó abandonados en la peor de las situaciones, y Marruecos intervino y hubo una guerra, un genocidio, diría yo, y un desplazamiento de buena parte de la población saharaui a zonas en las que pudieran sobrevivir, acogidas en Argelia, en lo que se han denominado los campamentos de refugiados de la zona de Tindú. El documental lo que cuenta es a través de un deportista, el mejor deportista que ha tenido en toda la historia el pueblo saharaui, y que no ha tenido tampoco grandes posibilidades de desarrollarse autónomamente, libremente, como pueblo independiente. Este atleta se llama Maidán Salah, tiene 38 años, él vive en el País Vasco francés ahora, exiliado, y a través de él lo que hemos querido contar es una historia de resistencia del pueblo saharaui. Precisamente de lo que nos hemos servido es de la metáfora del esfuerzo que hay que hacer en una carrera de larga distancia, él no corre maratones, pero corre medias y largas distancias, ha sido un deportista muy laureado, todavía sigue corriendo, pero no ya tanto en competiciones internacionales, tuvo que correr bajo la bandera marroquí en su momento, porque él nació en los territorios ocupados saharauis por marruecos, y cuenta la historia de este chico, de Maidán Salah, pero que de alguna manera es una metáfora de la historia del pueblo saharaui, porque él nació prácticamente poco después de la ocupación por parte de marruecos del saharaui occidental. ¿Y cómo surge la idea de hacer este documental y de tratar concretamente este tema? Pues la idea surge de que yo me jubilo hace tres años, estoy haciendo otros trabajos periodísticos que se plasman en libros, uno sobre el proceso catalán, otro sobre la extinta revolución sandinista de Nicaragua, que yo viví directamente en los años 80, y me planteé hacer un libro sobre el pueblo saharaui, una especie de retratos saharauis de gente desconocida, esa gente desconocida que está en tantos y tantos pueblos, también nuestro pueblo, pero que hace un trabajo callado, silencioso y muy importante a la hora de mejorar la sociedad, en definitiva. Empecé con esa idea, pero al de poco me di cuenta de que quería cambiar un poco de chip. Creo que sé manejarme en lo que es el formato de un libro y pensé que también podría ser interesante cambiar de canal de comunicación y pasar del formato periodístico que yo había estado acostumbrado a usar hasta entonces, que era un periódico, un libro, formato escrito, pasar a otro ámbito que me parece que es más amplio, que también da otras perspectivas, que es el de la comunicación audiovisual. Yo soy un neófito en la comunicación audiovisual, pero me planteé hacer un documental, dije voy a cambiar de idea y un día mirando la posibilidad de hacer retratos, yo quería hacer unos 12 retratos saharauis, personas distintas que estén viviendo situaciones distintas, algunos en la diáspora, otros en los territorios ocupados, otros en los campamentos, otros en las zonas liberadas. Me encontré con este personaje, con Amaidán Sala, una referencia a él, del que habían hecho un director, había hecho un largometraje. Inmediatamente me fijé en él, me pareció una historia bonita, pedí el largometraje, lo vi en mi ordenador y me decepcionó. Me decepcionó mucho porque pensé que este personaje, Amaidán Sala, representaba una ansia colectiva de libertad y que yo creía que podía hacer otra cosa, quizás más resumida y desde el corazón, con menos tiempo, porque este era un largometraje de noventa y tantos minutos y que en menos minutos se podía contar la historia de forma directa, yendo a la emoción, al corazón de lo que está atravesando el pueblo saharaui. Entonces, empecé a moverme, descubrí que le podía contactar, lo hice, hablé con mi hijo mayor, porque creo que los jóvenes se manejan bastante mejor en las nuevas tecnologías. Le planteé esto como un reto de aprendizaje, además, de solidaridad con respecto al pueblo saharaui, como un reto de aprendizaje de un nuevo lenguaje que nosotros no dominábamos, que era la comunicación audiovisual, y además, todo esto con otra vuelta de tuerca, dificultándolo, es decir, hacer el documental con este teléfono móvil, que es con lo que hemos hecho el documental. Evidentemente, no todas las imágenes son del teléfono móvil, porque hay imágenes históricas, contextuales, que hemos tenido que recoger del internet o de otras fuentes de información, son las imágenes que nosotros no podíamos hacer, pero el resto están hechas con un teléfono móvil. Con el teléfono móvil. Y entonces, eso ocurrió en diciembre de hace dos años ya, y a finales de febrero de todos los años se celebra, menos este último año, que por el COVID no se ha podido celebrar, bueno, este año también se ha celebrado, veremos si se celebra el año que viene, el Sahara Maratón. Una prueba en la que se dan cita a atletas de todo el mundo, y que está dividida en cuatro categorías. 42 kilómetros, que es propiamente el maratón, el medio maratón, 21 kilómetros y pico, luego la prueba de 10.000 metros, y luego la de 5.000 en la que participan gente más mayor, niños, etc. Es una prueba que pretende unir deporte y solidaridad con un pueblo que está abandonado. Entonces, bueno, a Maidán Salah, el protagonista, la viene corriendo desde sus orígenes, la ha ganado en su prueba, la de los 10.000, las de el medio maratón, la ha ganado, el 10.000 metros la ha ganado ya, perdón, no sé si son 12 veces seguidas, consecutivas. A Maidán Salah es un héroe para su pueblo, y lo que cuenta este documental es su trayectoria de cómo naciendo a Maidán Salah en los territorios ocupados, desde niño él tiene un interés por correr, se está enfrentando a las fuerzas de ocupación, son hostigados los saharauis, son masacrados en el ayun donde él nace, y él es un niño que está acostumbrado, como pasa con los niños palestinos y de tantos otros pueblos que sufren represión, pues está acostumbrado a defenderse, pero también a defenderse tirándoles piedras a la policía y al ejército marroquí, a las fuerzas de ocupación que van en paisano y que masacran constantemente todos los días a los saharauis, que los hostigan, y él un día participa en una prueba, es un niño, tiene 10 años, participa contra adultos marroquíes y saharauis y resulta que llega el segundo. Se fijan en él unos monitores deportivos marroquíes y le plantean a su padre que entre a formar parte de una escuela de alto rendimiento para corredores. Él se va desarrollando ahí, no tiene otra posibilidad de correr como saharaui, en un club saharaui, porque eso no les dejan organizarse como pueblo, tiene que participar bajo, digamos, la bandera marroquí y empieza a conquistar marcas, gana muchas competiciones, llega a ser su campeón de 5.000 metros, otra prueba en la que participa de África, que es como decir prácticamente su campeón mundial, porque los africanos dominan las medias y las largas distancias, en atletismo, hasta que llega un momento en que él siempre desde niño había guardado como una especie de sueño, que es un día mostrarse, a pesar de que vaya con la camiseta marroquí, mostrarse como saharaui, que es lo que él reivindica, y reivindica la lucha de su pueblo. Y una competición internacional en Francia, hace ya unos cuantos años, él cuando va a llegar a la meta, representando a Marruecos, saca, le da a un amigo una enseña del frente polisario del Sahara, de su país, y entra a la meta con esa bandera. Inmediatamente esto, evidentemente, pues por Marruecos es mal aceptado, le piden que rectifique públicamente, que se traicione a sí mismo, que traicione a su pueblo, y él se niega. Tiene que pedir asilo diplomático en Francia, y desde entonces es un asilo. Como tantos otros, son emigrantes económicos o asilados, una diáspora inmensa, que hay de saharauis repartidos por todo el mundo, bastantes en el Estado español, muchos en Canarias, por ejemplo, por todas las comunidades, en el Estado español, en Francia, en Italia, en América, es un pueblo dividido, que está en unidades dispersas, unos en el desierto, que les ha prestado en un trozo, lo peor de la jamada argelina, que les ha prestado el gobierno argelino, que es donde están los campamentos de refugiados, luego están los que viven, unos pocos nómadas que viven en los territorios liberados por el ejército polisario, luego están los de los territorios ocupados, el antiguo Sahara occidental, y luego están todo el mundo, todos los saharauis que han tenido que salir de allí, en la diáspora económica, política, social, cultural, etc. Esto es lo que cuenta el documental, y nuestro impulso fue, vamos allí, intentamos grabar tomas de cuando él participa en la carrera de 10.000 metros en el Sahara Maratón, y con eso vamos a armar, vamos a contar la historia de este pueblo, y es lo que hemos tratado de hacer en 27 minutos, es lo que contamos. Bueno, evidentemente nosotros no teníamos ningún conocimiento del ámbito tecnológico audiovisual, mi hijo tampoco lo tenía, gracias a él, que tiene muchas más destrezas que yo en esto, pues él ha editado, aprendió a editar imágenes, a hacer un documental, y bueno, creo que hemos conseguido un producto digno, que pensábamos que llega a la gente, y nada, en eso seguimos, y luego lo hemos vinculado a un proyecto solidario. Ahora nos comentas, a Bici, como dices, fuisteis ahí a la maratón, él sigue yendo a las maratones, aunque ya dice que él está retirado, y a veces incluso piensa en dejarlo porque tiene lesiones, porque no puede entrenar como hasta ahora, vais a esta maratón que también la gana, el grabar allí no debió de ser fácil, siguiéndoles con las temperaturas que hay allí, o sea, debió de ser un trabajo improbo. Bueno, fue algo para nosotros increíble, porque estuvimos a salto de mata, es decir, aquello no está organizado, no es una maratón al estilo de las que se puedan montar aquí, luego nosotros éramos absolutamente aficionados, no teníamos vehículo, tuvimos que buscarnos la vida. Esto no es una película de Spielberg, que tiene unas vías de rodaje para que la cámara vaya absolutamente, no sé, bien enfocada y con una calidad impresionante. Nosotros íbamos con una especie de equilibrador del teléfono móvil, traqueteando encima de un Land Rover, en una superficie por el desierto, que no es un pavimento nada convencional, y bueno, pues algunas imágenes han salido como han salido, pero pensamos que esa es la naturaleza, la verdad de lo que hay detrás de nuestro documental, hay mucha verdad y emoción. Y eso nos costó bastante porque tuvimos que adaptarnos al momento, en cada momento, es decir, apenas dormimos, nos levantábamos muy pronto, hacíamos tomas... Claro, los campamentos es una superficie superplana, para tomar, por ejemplo, un ángulo de cómo sale el sol por el horizonte, tienes que buscar una montañita, pero allí las montañitas son de ocho metros de altura, entonces, bueno, pues estábamos todo el día intentando pergeñar cómo, qué tomas hacíamos para luego montar algo que no sabíamos ni cómo lo íbamos a montar, porque esto fue, para nosotros, fue un aprendizaje continuo, no solo antes de ir allí, que no teníamos casi nada previsto, porque fue casi pensarlo, apuntarnos y llegar allí, y luego estar allí, la semana que estuvimos allí, intentar coger el mayor número de imágenes, algunas, claro, nosotros no habíamos hecho vídeos con un cierto sentido de luego profesional, de poder ser exhibido, no es lo mismo que esto es un vídeo casero que sacas a tu mujer, a los hijos, a la suegra, y te haces unas risas de un minuto, todo esto había que montarlo luego y darle una consistencia, y hacer un guión, teníamos algo restablecido, que hicimos a todo correr, una semana antes, luego ese guión lo hemos modificado mucho, lo hemos enriquecido, hemos tenido aportes, hemos visto otras posibilidades, y bueno, ha sido surgiendo el documental, pero la estancia allí fue bastante complicada en ese sentido, porque estábamos casi trabajando a ciegas, sin saber luego esos materiales, cómo los íbamos a ensamblar, porque claro, contar la historia de un pueblo, en 27 minutos que hemos hecho, luego nos hemos dado cuenta que no era nada fácil, y claro, también luego teníamos aquí otras ocupaciones, otras cosas que hacer, otros quehaceres, entonces hemos demorado un tiempo en hacerlo, hemos tenido problemas con un ordenador que se nos fastidió, bueno, bastantes, pero bueno, al final ha salido. Ha salido y ha salido muy bien, uno de los aspectos que hablabas desde la emoción, hablabas que es muy emocionante, y efectivamente así es, y uno de los elementos que ayuda a transmitir esa emoción, es la voz en off que vamos escuchando, en primera persona, que en principio parecería que es la voz del propio Amaidán, es una voz muy potente, y muy dulce al mismo tiempo, no es él. No, no es él, no es él porque Amaidán Salah sabe dos idiomas fundamentalmente, que es Hassaní, su idioma, el idioma de los saharauis, una variante del árabe, con la que se pueden entender con otros muchos pueblos árabes, más o menos convencionalmente, y luego habla francés, porque está asiliado en Francia y ha aprendido, y muchos marroquíes también, muchos saharauis saben también francés, y también español. Pero él no sabe castellano, y bueno, nos parecía que queríamos hacer la versión en castellano y buscar una voz de un saharaui, es decir, que la voz, aun no pudiendo ser de Amaidán Salah, fuera de un saharaui, porque tiene un deje muy concreto, muy especial. Entonces encontramos a esta voz, después de hacer unas cuantas pruebas, él se trata de Mohamed Abdel Fattah, es un poeta, saharaui, yo también lo encontré casualmente en poesías suyas, indagando, porque nos interesaba que el documental también tuviera un fondo poético, y creo que le hemos metido también poesía, poesía vinculada a lo que es el pueblo saharaui, las formas ancestrales que han tenido de vivir, muy vinculadas al nomadismo, a la vida en el desierto, en definitiva, a su paisaje, y bueno, pues contacté con este hombre, le planteamos que él pudiera ser la voz, aceptó encantado, y creo que ha sido un acierto, porque es una voz muy cálida, muy saharaui, tranquila, denota mucha paz, dentro de lo que es la tragedia de este pueblo, expresa mucha paz, y bueno, creo que es uno de los aciertos del documental, es su voz, estamos muy agradecidos, se le acompaña a Maidan Salán, muy a gusto, y efectivamente, como con mucha tranquilidad y mucha paz, escuchando esta voz, hay otro elemento que también transmite mucha emoción, que es la música, la música es real, toca la fibra sensible, se le ve a Maidan corriendo con esa música, y es guau, pues sí, la música es fundamental, ahí tengo que decir que mi hijo Unai, en esto acertó de pleno desde el principio, porque es una cantante saharaui, Asisa, y su música llega mucho, muchísimo, y expresa mucho el sentir del pueblo saharaui, entonces desde el principio, desde la canción que da inicio al documental, yo creo que te va llevando, es uno de los ejes por los cuales el documental transita, quizás el principal, aparte de lo que Maidan Salá va expresando, es la música, la música guía el documental de alguna manera. Como decías antes, además del proyecto documental, tiene asociado un proyecto deportivo y solidario, coméntanos un poco sobre este proyecto. Pues cuando le planteamos a Maidan Salá la posibilidad de realizar el documental con él, también le expresamos que sería interesante que fuera vinculado a algún tipo de proyecto solidario, si podía obtener algún tipo de rendimiento, y que evidentemente el documental para nosotros debía ser libre, por eso estamos también en este festival de Creative Commons, porque entendemos la cultura de forma abierta, no para obtener una riqueza ilimitada, como pasa en algunos ámbitos culturales. Defendemos que los artistas, que los creadores de cultura puedan vivir dignamente, pero también defendemos que haya una cultura libre y que no esté sujeto todo a la rentabilidad del mercado. Evidentemente para nosotros este documental lo que queríamos era que fuese muy difundido, en cualquier sitio, que se viralice lo máximo posible, pero más allá de eso lo queríamos vincular a un proyecto solidario. Y a principios de este año, cuando ya lo teníamos prácticamente acabado, hablamos otra vez con Maidan, entró el tema del COVID, nosotros pensamos que quizás podía estar vinculado una recaudación de dinero, digamos de forma voluntaria, por medio de que se entregaba el documental para que la gente lo pudiera ver, y él nos dijo que mejor estuviera vinculado a un proyecto deportivo, y entonces lo hemos unido a la rehabilitación de unas salas, de unas instalaciones deportivas que hay en uno de los campamentos, la zona administrativa de los campamentos de refugiados, en Tinduz, es en Rabuni, en concreto, son unas salas que estaban muy desvencijadas ya por el paso del tiempo, porque han pasado 40 años y allí no hay dinero para, para el mantenimiento prácticamente de nada, es un proyecto que en su totalidad, para rehabilitar estas hadas y dejarlas en buen estado, eran como 11.000 y pico euros, y a través de una organización muy solidaria con el Sáhara Occidental, que está radicada en Tolosa, en Tolosa, en Tolosa Aldea, Tolosa Aldea Sáhara Arequín, se llama, a través de ellos que nos han facilitado un número de cuenta, hemos hecho una recaudación que ha llegado casi a los 6.000 euros, no la hemos cerrado definitivamente, hemos hecho una primera entrega de ese dinero para que puedan empezar allí las obras, a través de la delegación del Frente Polisario aquí, hemos seguido los canales, digamos, oficiales para que el dinero llegue a su destino directamente y sin ningún tipo de problemas, y estamos muy contentos por ello. No se ha conseguido todo el dinero que era el objetivo, pero una buena parte, ya prácticamente más de la mitad. Entonces, para nosotros ha sido de mucha satisfacción que muchísima gente, aparte de las visualizaciones, que han sido bastantes, el último conteo no lo tengo, pero creo que hemos pasado ya de las 12.000 visualizaciones del vídeo en la red, ver cómo ha habido cantidad de gente que ha hecho pequeñas aportaciones de 5 euros, de 10 euros, habilitamos esa cuenta, y luego por medio de Bifun también, para que pudieran hacer pequeñas aportaciones, todos son pequeñas aportaciones, nadie ha puesto una cantidad desorbitada de dinero, y era también uno de los puntos positivos, la cantidad de gente que ha querido ser solidaria también con el pueblo saharaui. Si alguien quiere hacer una donación, ¿cuál es la vía? Bueno, tendría que entrar en la página de Facebook, que habilitamos una página de Facebook específica, para que se pueda visionar el documental, y toda la información que se ha ido generando alrededor del documental. El documental está hecho en castellano, también tiene subtítulos en Hassaní, en inglés, se está planteando el euskera, hay gente que lo está traduciendo al japonés, creo que al francés también, todo esto lo lleva mi hijo, digamos, está cobrando una cierta dimensión, que nos alegra mucho, porque cuanto más se viralice, pues mejor. Este documental no es un documental nuestro, es un documental del pueblo saharaui, es un documental de Amaidán Salah, en este caso que representa al pueblo saharaui, al conjunto del pueblo. Él es un hombre allí muy querido, hay que ver cómo, cada vez que participa, cómo le animan toda la gente, por donde va pasando la... Porque el Sahara Maratón recorre todos los campamentos de refugiados, sale de uno y acaba en el... prácticamente en el último... Bueno, no recorre todos, menos uno no recorre. Entonces, para nosotros ha sido de mucha satisfacción ver que el documental también tiene, aparte de esa trascendencia de visualización de la gente, que luego se ha comprometido con un proyecto de rehabilitación de unas instalaciones deportivas, porque los saharauis también tienen derecho a hacer deporte, no solo a comer, a vivir en su tierra, pero también tienen derecho a tener su propia cultura y también a hacer deporte, ¿por qué no? Ir más allá de las necesidades que se dicen básicas. Efectivamente, sí, sí. Muy bien. Bueno, va a Chema Míesker Soriónac por el trabajo, que efectivamente es muy emocionante. Y, bueno, ¿qué dirías a la gente para que se animara a venir a la sala el día de la proyección? Pues le diría que vaya con el corazón abierto a ver algo que creo que le va a llegar, que va a poder conectar con todo un pueblo que está pasando una situación muy difícil, que está dentro de un túnel en el que todavía no se ve la salida. y para que se vea esa salida yo creo que todos también tenemos que aportar algo, ¿no? Aportar algo de muchas formas. Hay mucha gente trabajando con el pueblo saharaui en labores y tareas muy calladas, silenciosas, pero están ahí desde hace muchos años. Una de ellas es esta de, ahí en Ipuzcoa, de todas las aldeas sahararequín, al que tengo que volver a agradecer y a Gregorio especialmente, toda la ayuda que han prestado para que el proyecto solidario se pueda vehicular bien a través de la recogida de estos fondos. Y diría a la gente que vea el documental que abra los ojos y que respire libertad. ¡Vamos, ando! ¡Eta sueyere! ¡Va, es que raquemán! ¡Nosqui! ¡Auquera o nengatik! ¡Un placer! ¡Plazer, Rat! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Millaz que el sueyere! ¡Vay! ¡Gero arte! ¡Adiós!